Tocala Tocala, 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 palma Por sevillana baila gitana con ese buen español Va la guitarra española Va, la guitarra va Corteja de castañuela Tocala, tocala, suena la gaita Tocala, tocala, Galicia baila con niñas tuyas muy bien plantadas A la orilla de sus mares, los viejos lagares juegan a bailar Tocala, tocala, suena la guitarra Tocala, tocala, baila la barra Que alegre doba su tambor Corre que te quilla el coro y hay que estar al loro oído a San Fermín Tocala, 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 tocala Que cuando España se corre a bailar Tocala, 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 corre Se forma la revolución y en cara de la fina infelicidad Tocala, 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 palma Por sevillana baila gitana Con ese duende pañón Va con mantilla y peiné Va, con mantilla va O con su barra de cova Tocala, tocala, la cantelaria Tocala, tocala, siete canarias Y una folía para soñar Cinco niñas, baleares, flores y lunares en medio del mar Tocala, tocala, neca bonita Tocala, tocala, gloria bendita Hay agua de jota y en el pilar Donde la hará con esa bebé la belleza y en donde bailar Tocala, 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 tocala Que cuando España se pone a bailar Tocala, 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 tocala Se toca la revolución y en cara de la fina infelicidad Tocala, 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 palma Tocala, 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 palma Va con el arte en sus manos Va, con el arte va En su pie y en su desplante Tocala, tocala, viene la banda Tocala, tocala, vaya pa' tanta Baila Valencia con sus niños Y entre moro y cristiano Bailando vueltano con mi ritmo son Tocala, tocala, baila salvana Tocala, tocala, mi catalana Formando el toro de la mitad Y entre moro y los pacheros Bailando la viejo que sigue al compadre Que cuando España se pone a bailar Tocala, 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 tocala Se forma la revolución y en cara de la fina infelicidad Tocala, 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 palma Por sevillana, baila gitana Con ese buen de español Va con su gracia y don aire Va, con su gracia va Con su belleza encantada Tocala, tocala, por seguidilla Tocala, tocala, baila gatilla Con un buen mozo que es leonero Ojo luchan los noveros, valeros, valeros De España y olé